...de cultura inca y pre-inca, desde el Cusco, creando un movimiento indigenista que en la década del 20 tiene en su libro Tempestad en los Andes, uno de sus puntos más importantes, ¿no? Sí, pues. Es su ápice. Y entonces él libra una batalla durísima durante tantos años, sobre todo en la década del 20, frente a todos los hispanistas, a un mundo cerrado, ¿no? ¡Uh! Completamente cerrado para nosotros. ¿Se acuerda? ¿Cómo veían la historia de Perú solamente? ¿1532? Sí, pues. Para atrás no existía. No existía nada. Hemos cumplido desde el principio lo que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Y en buena forma, ¿no? Sí, pues. Y nos hemos esforzado extraordinariamente porque no teníamos dónde reposar, dónde, pues, qué base teníamos ninguna. ¿Verdad? ¿De cuánto hemos hecho en estos años, no? Es increíble. Este medio del siglo es increíble. El esfuerzo que nos ha demandado y el recuerdo que nos deja en la vida, porque ahí está nuestra vida ligada estrechamente con la suerte del Perú. Y nuestro principio desde que comenzamos, el Perú ante todo, el Perú ante todo. Lo mismo en la universidad cuando comenzamos los cursos, el Perú ante todo, así ha sido. El Perú ante todo. Pero el Perú tenía un sentido especial en usted, ¿se acuerda? No es el Perú como ahora, como entiende mucha gente, sino es el Perú antiguo, la patria antigua. Pues, la base cultural de la América estaba allí. Somos los primeros en que hemos reconocido que la base todavía estaba en ese comenzar de la cultura indígena. En esos años primeros serían, pues, diez años o menos que comenzamos a conocer el Perú antiguo. Sobre la base tan deleznable de lo que teníamos a la vista, ya se puso más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ya nos enorgullecíamos del tiempo que habíamos vivido el Perú. Ya no era un Perú de recuerdo, de los antiguos, ni siquiera de la referencia de los tiempos modernos. Si no es el Perú que ha existido siempre, el Perú que hemos recordado siempre. El Perú que hemos recordado delante de todo, así ha sido. Y con esa misma palabra, el Perú ante todo, hemos llegado hasta esta fecha. El Perú ante todo, así ha sido. Todo el tiempo hemos luchado por el Perú ante todo. Y luchando por el Perú ante todo, hemos luchado por la América en general. La América ante todo. Lo que siempre nos ha servido. Viendo nosotros mismos en nuestro hacer. Estamos viendo lo que estamos haciendo. Estamos seguros de que lo estamos haciendo bien y seguimos adelante. Nunca en ningún momento hemos dicho, vamos atrás. No. Siempre adelante. Adelante con el Perú. En todos los casos. Claro. Eso ha sido la cosa declarativa, doctor, ¿no? Sí, pues. Pero desgraciadamente el país no ha sido bien conducido, ¿no? No ha sido bien conducido. Quedó atrás. Todo nuestro progreso quedó como una cosa de recuerdo. No se dio un paso adelante. Nos quedamos viendo al Perú antiguo. Nos identificamos con lo mejor que encontramos en el Perú antiguo. Y esa identificación nos ha servido para seguir viviendo y viviendo y viviendo y viviendo. Y cada día con mayores ansias de vivir. Nosotros no damos un paso a la muerte. La muerte que venga por sí cuando puede y cuando quiera. Pero nosotros no damos paso a la muerte. Nosotros nos plantamos en el sitio donde estamos. Y seguimos desde adelante. Esa es nuestra regla. No dar un paso atrás. ¿Cuál sería el consejo que diese usted ahora en estos momentos a la gente del Perú? ¿Qué debían de hacer con su experiencia? ¿Qué cosa cree usted que debían de hacer? ¿Qué hacer, doctor? Darse enteramente al Perú. Uno está dándonos a pocos. Esos pocos nos han revelado todo lo que hemos hecho por el Perú. Si seguimos las reglas que hemos seguido, conseguiremos ese objeto. Nos hemos pasado 50 años. Ya hemos llegado a este momento. Después de los 50 años estamos en este momento. Hemos recorrido estos 50 años. Nos hemos recorrido bien. Porque estamos dejando una huella perfecta de lo que puede ser el Perú. Nos hemos reunido siempre los que nos sentíamos peruanos. Y nos hemos reconocido peruanos en todos nuestros modos de ser. Es una cosa estupenda, ¿no? Estupendosa. Mi padre nació en Nilo. Luego radicó gran parte de su vida en el Cusco. Allí estudió y enseñó también en la Universidad de San Antonio Abad. También fue director del Museo y director del Comercio. Participó bastante en política y en toda la vida social de la época. En el año 1930 se trasladó a Lima, donde se hizo cargo del Museo de la Cultura y también de la Cátedra de Historia en la Universidad de San Marcos. Se dedicó a la docencia y también a representar al Perú en distintos congresos, como de americanistas, de peruanistas. En el año 1945 fue elegido ministro de Educación en el tiempo del doctor Gustamante Rivero. Allí hizo varias reformas. Entre ellas una iniciativa que fue las escuelas bilingües, que han tenido mucho éxito. y ha tenido la satisfacción a lo largo de su vida ver reconocida su obra y dejar la escuela, porque sus alumnos han continuado con sus ideas y se ve que las teorías formuladas por él han cobrado cuerpo. Esto le ha valido ser nominado para el Premio Nobel de la Paz, además de haber recibido muchísimas condecoraciones, tales como la Orden del Sol, el Gran Amauta, luego premios internacionales, como el Premio Rafael Eliodoro Valle, la Cruz de Malta, el Águila Azteca, la Medalla de Israel, y el Caballero de la Legión de Honor. Bueno, es una satisfacción ver que a su edad ha podido ver que su labor ha sido reconocida y con eso parece que ya su obra ha sido culminada. Por eso yo comencé a estudiar el Perú en el Cusco, donde he vivido la mayor parte de mi vida, hasta el año 30. Y antes de conocer el Cusco y de dedicarme a esas cuestiones, he estudiado profundamente el Perú antiguo, lo anterior, de lo cual no quedaba memoria entre los peruanos. Y entonces me he dedicado sobre todo a la parte pre-incaica e incaica, es decir, a las épocas más antiguas. Doctor, ¿cuál es el mensaje que usted daría a la juventud de hoy? Bueno, mi mensaje siempre ha sido el primero que pronuncié ante mis alumnos. Por ejemplo, llego a Lima el año 32, 31-32. Me incorporo a la nueva Universidad de Lima reabierta ese año. ¿Cuál fue mi primera palabra? Le dije, señores, ante todo, sintámonos peruanos. Después de sentirnos peruanos, debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, porque pocos países hay en el mundo como el nuestro que tengan una historia tan rica en manifestaciones de una alta cultura. Todo lo que llevamos estudiado hasta hoy no es nada ante lo que tenemos que seguir descubriendo. Y a partir de entonces seguimos descubriendo el Perú. Si usted pudiese, doctor, resumir todo su pensamiento en una palabra, ¿cuál sería esa palabra a los peruanos en este momento? Esa palabra, señor, sería esta. Tengamos fe en nuestro país. El país ha sido grande en toda su vida, gran país. Pues de nosotros, ahora, pende el que siga siendo grande el Perú. Por eso mi última palabra es decir que el Perú será siempre muy grande. Pero usted, yo he pertenecido a un grupo que no se ha extinguido, sino que todos recuerdan. He pertenecido al grupo formado por José Carlos Mariátegui, por Haya de la Torre, por el gran poeta Vallejo. Toda esa gente han sido mis compañeros. Y yo he recibido de ellos todo lo que ellos sentían y les ha transmitido lo mismo que yo sentía. Y nos hemos confundido en ese abrazo eterno de peruanismo. Todos nos sentimos intensamente peruanos frente a frente. Ninguno quería más que el otro. Y hemos hecho la prueba, señor, a través de los años. Cada uno ha dado del Perú todo lo que podía dar. Yo mismo estoy dando lo último que me queda. Gracias. 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 Gracias.